Segunda cosa que he hecho, tercera cosa que hago, hay que hacer cuatro. Y cuarta y última cosa, y así que explicamos. Sería encoder, encoders, hay que escribir, bastante. Symfony, Ensecure, Encore, User, User, Plane. Vale, ya está. Cuatro cosas listas. Vamos a ver si ha funcionado o no. Voy a actualizar. Y ahora sí. Ya estoy viendo porque estaba cargado, pero ya no vería nada. Está en blanco y ahora sí que me pido usuario y contraseña. Si pongo cualquier bobada, no me deja entrar y me vuelve a pedir. Si pongo admin y contraseña 1, 2, 3, 4, me debería dejar. Si no me deja, ¿qué es? Bueno, que me he liado al escribir. Y esta línea que os decía, imagina que está vacío, pues claro. Si no estuviese, así. Importante esto, es que he escrito mal el orden. Si ahora pruebo, admin, 1, 2, 3, 4, ahora sí, me deja y puedo ir por cualquier parte del bucket y voy por cualquier cosilla. Vale. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que hay que hacer para proteger con esa cajita de navegador? Hay que hacer lo siguiente. Mirad, solo toca un archivo, lo habéis visto. Y lo primero que hay que hacer es definir un firewall, que es la autenticación. El firewall lo llamas como quieras, que el nombre sea único, claro, porque yo lo he llamado backend. Y en el patent pones la expresión regular de las URLs que están protegiendo este firewall. Vale. Segundo, ¿cómo quieres pedir al usuario la contraseña? Con un formulario, el típico formulario, que lo vamos a ver ahora. Con la cajita de navegador o con certificados. Bueno, sin forma de que hay cuatro métodos. Este es el de que el navegador muestre la cajita con usuario y contraseña. Este es HTTP Basic, pones la culebrilla esa para decir que no tiene ninguna opción más y ya está. Bueno, pero esto no vale. Esto simplemente dice, todas las URLs que sean backend, lo que sea, vas a pedir quién es. Pero vas a pedir quién es solo si alguien dice, eh, que aquí, para entrar aquí, hay que ser de un determinado tipo. Y eso lo dice el access control. Mirad, como en el access control le hemos dicho, mira, cualquier URL, aquí en vez de pattern, es path. Cualquier URL que sea, que empiece por barra backend, va a exigir, ese es el parámetro role, va a exigir que el usuario que entre sea como mínimo de nivel role admin, que sea administrador. ¿Que entra un usuario que quiere intentar entrar a un usuario? Pues el firewall le pedirá a usuario y contraseña, verá que es un usuario y no lo dejará entrar. Ellos dos trabajan a la vez, ¿vale? Por su cuenta no hacen nada, pero a la vez sí. Uno pide usuario y contraseña y otro exige que es lo que hay que ser para entrar. ¿Vale? Tercero, muy bonito, usuario y contraseña, pero ¿de dónde salen los usuarios? ¿Cómo compro yo si el usuario es bueno o no? Pues mirad que chulo, si no te quieres complicar con bases de datos y demás. En este caso, imagina, haces un proyecto pequeño, somos un par de administradores, pues no te compliques la vida, vete a lo fácil y que funciona. Creas un proveedor, de ahí providers, llámalo como quieras, lo llamo administradores, y ahí, bajo la clave users, puedes crear tantos usuarios como quieras. Son usuarios en memoria, en el archivo de Symfony. Symfony los voy a buscar aquí, nada de bases de datos, nada de cosas raras. La primera cosa que pones, el admin, es el login, el nombre de usuario, y el password, pues en la clave password, claro. Y luego ya simplemente le dices qué roles, puede tener varios, pues es un array, qué roles tiene su usuario. En mi caso me vale con roles admin y ya está, no me complico. Si esto no os gusta, si poner la contraseña en claro no os gusta, enhorabuena, no os debería gustar, ¿vale? Lo podéis codificar. ¿Cómo se hace? Por la cuarta y última opción, pone encoders, ¿vale? Y una cosa muy larga, un chorro muy largo, y dice, ¿cómo se está codificando la contraseña de los usuarios? En este caso, hay que poner todo eso, tan largo, porque eso es exactamente el tipo de usuarios de los que crea Symfony. Arriba hemos dicho, quiero que los crees tú, en memoria. Vamos, el tipo de usuario es todo eso. Entonces le estoy diciendo, los usuarios de ese tipo tienen la contraseña Plain Text, o sea, sin codificar para nada, en texto claro, o solo escribo sin más. En el GitHub la veréis, la contraseña también es 1, 2, 3, 4, pero es un churro enorme, porque está codificada con SHA512. Entonces habría que cambiar eso. Bueno, pues cuatro cosas siempre son estas cuatro cosas, siempre. Y este es el ejemplo más sencillo, usuarios de memoria y cajita de navegador. Ahora vamos a complicarlo más. Si tienes alguna duda a preguntar, pero ahora vamos a ver un ejemplo más complejo. ¿Cuál es el rol admin? No es ninguna palabra mágica, ¿no? Se puede determinar cualquier... Exactamente, cualquier cosa que empiece por un role guión, cualquier cosa que quieras, te funciona. Es una cadena de texto. Sí que hay objetos y tal, y puedes hacerlo más complejo, pero con cualquier cadena de texto que tú quieras, te funciona y te inventas un nuevo rol. Bueno, puede ser el admin, el super admin, el editor, el manager, lo que tú quieras. Dos cosillas. Yo estoy acostumbrado a que sea el servidor web quien se encarga de la seguridad. Esto lo hace el núcleo de siempre. Sí, sí. Y otra cosa, ya que tenéis que escribir el código y eso, ¿qué entorno de desarrollo recomiendas para... Es que... Sé que Excel tenía algún tipo de ayudante para... Es que recomendar un entorno de desarrollo es imposible, porque cada programador... Sí. Hay gente que le gusta el BIM, otra gente que lo odia, hay gente que le encanta Eclipse y NetBeans, otra gente que lo odia... Yo estoy usando TextMate, ni siquiera es un entorno de desarrollo. Me gusta más que sea rápido y que no me va a esperar. Pero usa el que quieras, o sea, el que más te guste, no tiene respuesta a esa pregunta, creo. Bueno, vamos a ir a un caso más complejo. Vamos a seguir con esto, pero más complejo todavía, que sería proteger el frontend. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos la aplicación Cupon. Vamos ahora sí al frontend. Pinchamos en la fuertes del día, fuertes recientes, perfecto. Pero si pincho en mis ofertas, mira lo que pasa. Error, muy mal. Estoy viendo una zona supuestamente restringida para usuarios. No debería haber esto. Me debería poner usuario y contraseña, me debería pedir usuario y contraseña. Claro, aquí en vez de la cajita que queda muy feo, mejor un formulario. Vamos a hacer eso. Que cuando entre aquí, en esta parte del frontend, me pida usuario y contraseña. Aquí hay que ser un poco listo, porque claro, no es como antes de todo el backend protegido. Aquí, claro, el frontend tendrá partes públicas y partes privadas, ¿no? Entonces, mirad que aquí lo que vamos a hacer es, todo lo que sea privado, protegido del frontend, lo vamos a meter bajo urls que empiecen por barra usuario. Bueno, el barra es por, ¿qué está traducido? Barra usuario. Entonces, barra compras, barra comprar, barra detalle, barra perfil, barra lo que sea, pero siempre es barra usuario lo que sea, porque así es muy fácil proteger. Entonces, siempre planificar bien eso, las urls de tu aplicación. Bueno, pues vamos a intentarlo. Y esto ya os digo que no es tan fácil como el anterior, ¿vale? No son cuatro cositas. Son cuatro cosazas, hay que hacer varias cosas, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es, en ese archivo de seguridad, sí, configurar un nuevo firewall y el control de acceso, pero ahora empieza lo importante. Hay que crear un proveedor de usuarios. Entonces decíamos, venga, sinfoniarlo tú. Te digo, admin, un, dos, tres, cuatro, hazlo tú. No, ahora lo tienes que hacer tú. Lo vamos a asociar con una entidad doctrina 2. Tercero, vamos a añadir nuevas rutas, para que el usuario vea el formulario de login, pues tendrá que entrar no sé qué, no sé qué, barra login, o barra logout para desconectarse y demás. Hace falta rutas. Y por último, vamos a tener que crear, obviamente, el propio formulario de login. Eso no te lo da Symfony, hay que crearlo tú mismo, ¿vale? Y la acción, que respondas el formulario y demás. Entonces, hacer todo esto. Bueno, paso a paso. Primero, el archivo de seguridad, este de aquí. Teníamos el firewall backend, pues vamos a crear uno nuevo, también siguiendo la política de poner nombres lógicos, pues lo va a llamar frontend. Y en este caso, mirad cómo le voy a decir, ya sé que al principio parece contradictorio, le voy a decir, protégeme cualquier URL. Como aquí el orden importa, ya arriba me ha dicho, no, no, cualquiera no, estas son mías, ¿vale? Pero después, todas las que no sean backend son suyas, son del frontend. Ya sé que parece contradictorio, enseguida lo vemos. Segundo, el anonymous este. Es muy importante cuando este firewall, como es el caso, tiene partes que la gente sí que puede entrar y partes que no, partes que están protegidas. Entonces, hay que poner este anonymous porque si no jamás nadie podría entrar. Siempre se le pediría a todo el mundo, oye, ¿quién eres? Bueno. Y ahora vamos a lo del login y demás, ¿vale? ¿Cómo se hace lo del login? Pues en vez de poner HTTP Basic, hay que poner form login. Y si lo haces más o menos estándar, con poner esto ya valdría. Solo que aquí vamos a hacer un poco más avanzado para que lo veáis todos los detalles, ¿vale? Y sería así. Hay que decirle cuál es la ruta del login. En este caso voy a poner el nombre de una ruta que luego crearemos. ¿Cuál es la ruta donde se va a comprobar si el usuario y contraseña puesto es correcto o no? Y luego hay que poner esto, que es la ruta del logout para que la gente pueda desconectarse. Entonces, bueno, es un poquito más largo, pero tampoco mucho más, ¿vale? Segundo, esto ahora la autenticación. Segundo, autorización. Hay que poner en el access control, hay que decir, mira, cualquier ruta, y en este caso también, vamos a hacerlo lo que decíamos antes, hay que ser un poco vivos y planificar bien la aplicación. Esto es lo que hay que hacer. Así ya es muy fácil proteger ciertas partes de frontend. Pues cualquier cosa que sea, olvidaros de esto, barra usuario, va a estar protegido. ¿Por qué rol o roles, si queremos? Pues en este caso, bastaría con un rol usuario. Bueno, más o menos, ya sé que me van a pedir usuario y contraseña y demás, pero la pregunta es siempre, ¿y de dónde salen los usuarios? Aquí se hacían en memoria, ahora los vamos a hacer así, mira. Al nuevo proveedor lo voy a llamar usuarios, porque son usuarios normales, no son administradores. Y aquí está la clave. Aquí le decimos que los usuarios van a salir mágicamente, más o menos mágicamente, de una entidad mía, hecha por mí mismo, con Doctrine 2. Y se hace así. Hay que poner la ruta, bueno, el namespace de esa entidad. Esto ya estaba creado de antes. Pues en un cierto bundle, cree una cierta entidad. Llamadlo como queráis, guardadlo donde queráis, pero hay que poner luego el namespace. Y lo último que hay que poner, sería, ¿cuál es la propiedad de esa entidad? Tendrá muchas. ¿Cuál es la que hace de username? En mi caso, quiero que sea el email el que se use, el que la gente pueda usar como login. Pues pongo, no sé si has visto, property, y pongo email. La gente escribirá su email como nombre de usuario. Obviamente, podéis poner lo que queráis. Y segundo, bueno, justo antes de encoders. Mirad cómo ahora tenemos dos proveedores de usuarios. No se liará esto, como me ha pasado antes el error que había puesto mal en el orden. No es que se líe, es que lo que hace Symfony siempre es ir por orden. Por lo tanto, al ir al backend, irá por orden, mirará el primero, luego el segundo proveedor, luego el tercero, el cuarto, incluso podéis encadenar y decirle solo a este, encadenar en este determinado orden que yo te diga, y demás. En este caso, lo más sencillo suele ser. Ya que los usuarios están tan diferenciados, administradores de normales, se hace así. No te líes y no le líes a Symfony y dile de dónde salen los usuarios de cada firewall. Con el provider poniendo el mismo nombre que hayas usado. Esto es importante para no liarla. Bueno, y lo último que falta es esto. ¿Y cómo codifica la contraseña esa entidad? En este caso, en vez de escribir todo este rollo que era de Symfony, pues hay que escribir esto de aquí. Escribimos. ¿Y cómo la vamos a codificar? Obviamente, así no. No podemos jugárnosla y guardar las contraseñas en claro en la base de datos. Para nada. Lo más fácil sería hacer esto. ¿Qué es lo que hace? Symfony codifica usando el algoritmo SHA de 512 bits lo que hace es codificar la contraseña 5.000 veces seguidas. O sea, lo codifica una vez y al resultado otra vez lo codifica y otra vez. Y otra vez. 5.000 veces seguidas y luego lo codifica en base 64. Como eso es un poco exagerado en muchos casos y sobre todo si tienes cientos de medios de usuarios que tienes que cargar, lo que hay que hacer es un poco más algoritmo SHA 512 y aquí en iterations le dices cuántas veces seguidas quieres codificar la contraseña en vez de 5.000 que parte un poco exagerado yo con 10 ya me conformo ¿vale? Ya me parece bastante seguro. Bueno. Y esto lo he escrito mal, ¿no? Sí. Ah, sí. T H Sí. Eso es. Bueno, pues ya estaría. Ya estaría claro la primera parte. Si vuelvo aquí a cargar y demás me va a decir no, no, erró, no va a salir nada. Vale, falta por hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues mira qué fácil. Le hemos dicho oye que esta entidad mía que la he hecho yo y vete a saber lo que tiene es la que son los usuarios del frontend. Vale, pero no basta con decir esto. Hay que cambiar ligeramente la entidad. ¿Cómo se hace? Vayamos a esa entidad la entidad usuario está aquí. Una entidad doctrina y normal tiene 10 o 12 propiedades con sus métodos no tiene gran cosa rara pues para convertir esto en un proveedor de usuarios hay que hacer lo siguiente importas el user interface y haces que tu entidad implemente esa interfaz. Solo con esto da igual cual sea la tuya da igual que sea esto ya la puedes convertir en un proveedor de usuarios. Obviamente cuando implementas una interfaz hay que implementar todos sus métodos todo lo que definan si vas a si vas a esa interfaz verás que tiene 5 métodos solo 5 la primera es tienes que incluir en tu entidad un método llamado getRoles que devuelva un array con los roles del usuario segunda un método getPassword que obviamente devuelva el password del usuario tercero getSold un método que devuelva el sold creado al codificar la contraseña el sold es ese típico valor aleatorio que usaste para codificar la primera vez la contraseña entonces usas la contraseña del usuario más el sold una cadena aleatoria codificas y luego siglas 5.000 veces seguidas y luego base64 hace todo eso el sold es ese valor aleatorio que usaste username devuelve el usuario que no siempre es el login a veces puede ser el email como es este caso este caso es el email y el cuarto método sería este iréis credentials que es para lo que pone ahí borrar información sensible del usuario casi siempre lo puedes dejar vacío porque ya Symfony se encarga de hacerlo solo para usuarios muy avanzados para usos muy avanzados y el equals que es la clave el equals es ese método que dice mira Symfony 2 te va a pasar la información que ha metido el usuario usa ahí contraseña en el formulario y tú depende de ti dirás si está bien o mal si es el mismo usuario o no entonces ahora ahora lo vamos a ver los cinco métodos pues vamos a la entidad y sería copiar y pegar y añadir lo que haga falta bueno aquí está ya que rápido lo hemos hecho el equals lo que decía te va a pasar Symfony 2 un usuario y tú tienes que comprobar si es igual o no a este usuario concreto ya te dice en la documentación te dice no hace falta que compruebes todo el id, el usuario, el login, el password todas las propiedades del usuario no hace falta con que compruebes aquello que hace único al usuario por ejemplo si el email es único si garantizas que sea único esto ya identifica al usuario bastaría con comprobar si el email de la entidad coincide con el email del usuario que te pasa a Symfony si coincides que es el mismo usuario seguro vamos en este caso hacerlo como como corresponda en cada caso ¿vale? normalmente es tan sencillo como esto bueno el id, el credencial ya digo lo hemos dejado vacío no hace falta de momento hacer nada en el QROS fijaros lo que decías antes es una cadena de texto sin más pues si ya veis ahí está me he inventado un rol llamado usuario y lo devuelvo sin más como considero en mi aplicación que todos los usuarios del frontend son iguales es simplemente devolverlo si hubiese diferentes niveles el basic el free el premium el no se que si hubiese diferentes niveles en el frontend si tendría una propiedad que la guardaría en la base de datos y aquí en vez de ponerla hardcodeada la tendría que coger de la base de datos y devolver el rol en este caso todos son iguales y eso devolver varios roles diferentes para un mismo usuario bueno lo que decía este método devuelve el login que usa el usuario para entrar en este caso es el email y estos dos de aquí lo que decía del password y el salt cuidado yo no los necesito porque y aquí está la buena práctica que recomiendo si tienes claro y si planificas las cosas lo tienes muy claro que una determinada entidad por ejemplo usuario en este caso va a hacer de proveedor de usuarios pues sea un poco vivo y añade este par de propiedades password y salt en tu entidad añádelas porque sabes que luego Symfony te las va a pedir no pues ahorrate el tener que luego regenerar las clases la base de datos hazlo ya sabes que lo vas a tener que hacer por tanto como ya tenía de antes estas propiedades ya tenía el método getpassword setpassword getsold y setsold ya los tenía o eso no los añado aunque son 5 digamos que 2 me los ahorro estos dos porque ya había planificado bien las cosas entonces atentos a eso pero la entidad no hace falta tocarlo más estos metoditos el implement ya está esto ya es un proveedor de usuarios ya he enganchado Doctrine2 con la seguridad de Symfony2 ya está bueno este era el segundo paso todavía falta vale el tercero era el de las rutas acordaros vale para que se vea un formulario en la aplicación pues el usuario tiene que ir a una determinada ruta pues barra login por ejemplo esa ruta hay que definirla vale no sale sin más bueno pues vamos a por ejemplo al archivo genérico de enrutamiento de Symfony vale las voy a copiar y pegar para ir un poco más rápido vale y simplemente son 3 vale la única digamos importante de verdad buena de verdad porque la tienes que hacer tú toda es esta primera el login las demás ya veis que tontería solo pone el pattern la expresión regular la url que va a ser de cada ruta vale porque es solo esto porque ya Symfony2 se encarga de que cuando el usuario navegue a barra logout Symfony2 se va a encargar de desconectarle y redirigir a la portada o donde tú quieras lo hace él pero la ruta hay que definirla es así y el login check es simplemente lo que decía el usuario mete email contraseña y le da a entrar bueno pues el login check es a donde va para que Symfony compruebe si el usuario de contraseña está bien y demás entonces también lo hace él pero hay que añadirlo la ruta hay que añadirlo lo que no hace es el login la primera por supone todo lo de controller no sé qué eso sí que tienes que hacerlo tú un controlador una acción y un formulario es el que ve el usuario eso lo haces tú por eso la primera línea hay que hacerlo así bueno pues este era el tercer paso y el cuarto y último es hacer esta acción y la plantilla asociada y se supone que nos saldrá ya el formulario bueno pues vamos allá vamos al usuario bundle vamos al controlador default y aquí está el login action podéis complicaroslo tanto como queráis en github está mejor hecho pero aquí bastaría con usuario bundle usuario bundle bundle default por ejemplo el login lo llamamos así a la plantilla y no le pasamos ninguna variable y nada no haría falta bueno pues vamos a la plantilla de login es un formulario ponlo como quiera la estructura obviamente pero lo que es obligatorio he dejado sin ponerlo que es obligatorio por symphony sería esto este sería el nombre de usuario y aquí lo importante es esto el campo se tiene que llamar así username con el guion bajo si no os gusta o no os permiten hay que cambiarlo en un archivo de configuración de symphony el 99% de los casos te van a dejar usarlo bueno pues así exactamente así se tiene que llamar y donde va a meter la contraseña del usuario pues bueno esto password y aquí otra vez el name importante con el guion bajo por delante tiene que ser así todo lo demás da igual es html sin más y lo último importante sería vale pero cuál es la acción de ese formulario cuando el usuario pinche enviar a dónde va aquí esto es lo que decía que tú no tienes que hacer la lógica de esto pero sí que tienes que tener una ruta para decirle oye vete aquí vete ahí y si no me he olvidado de algo que es posible vale se supone que ahora cuando actualice voy a ir de nueva entro en el frontnet veo la portada veo esta página porque es pública pero si ahora voy a mis ofertas ahora sí me ha redirigido automáticamente al login y me está mostrando el formulario que yo he hecho bueno pues vamos a entrar tenemos bastantes usuarios tenemos aquí los usuarios creados el email ya veis son todos así usuario 1 localhost o 2 tenemos 100 y los pasgos lo que os decía están aquí codificados pero los pasgos son usuario 1 usuario 2 usuario 3 bueno pues vamos a intentarlo voy a poner usuario 1 arroba localhost contraseña usuario 1 le doy a entrar ahí está mirad como me ha reconocido quien soy puedo ver mi perfil y cerrar sesión vale ahora sería simplemente con el logout para ver si funciona decime cualquier número aleatorio vale ahí 100 para que veáis que no es el usuario 1 vale decime cualquiera a ver usuario 44 vale localhost usuario 44 eh usuario 44 localhost usuario 44 vale es que ha salido por lo del por hacer logout a mano la he liado vale bueno el problema es que sí que me lo ha hecho ya veis sí que ha entrado con otro usuario vale pero no ha funcionado la redicción el problema es que estoy usando una aplicación ya hecha y algunas cosas que hago entran en conflicto luego veremos un error que ya está previsto que salga ese error vale pero ya veis que al margen de que la redicción no funcione ya veis que sí que ha entrado como otro usuario y podría ver su perfil y demás vale entonces sí que funciona ya haciendo esas cuatro cosas vale simplemente para recapitular lo que hemos hecho ha sido configurar en el archivo de seguridad un nuevo firewall para el frontend una nueva información de control de acceso y un nuevo proveedor de usuarios el proveedor de usuarios es una entidad nuestra por lo tanto hay que tocar algo hay que implementar una interfaz añadir cuatro métodos es más o menos fácil y lo quinto hemos añadido las rutas vale esto es lo que entra en conflicto con las que ya tenía vale son tres y cuarto hemos creado la acción que responde a barra login y el formulario asociado para que el usuario pueda poner usuario con reseña entonces ya hemos visto las dos más útiles de las cuatro que tiene ya digo tiene certificados y alguna cosa más más avanzada pero las dos formas más comunes de entrar a las aplicaciones la cajita de navegador o el formulario de login ya estarían cubiertas no sé si hay alguna duda sobre como lo he visto hasta ahora sí más sobre roles sí hemos visto que hay un campo de un bajo password y un bajo name para el formulario eso se mapea rápidamente al password y sale sí eso lo hace claro sí 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 es parte interna y no lo ves los roles tienen también alguna manera digamos sí hay sí hay una clase de hecho llamada role donde puedes crear un objeto de tipo role y hacerlo un poco más digamos profesional pero casi siempre te va a estar con una cadena de texto sin más y ya está no no si necesitas una aplicación con tres o cuatro grandes identificables como un usuario puede tener dos o tres de ellos eso lo mapeas después al fin de alguna manera sí sería un array por ejemplo lo puedes guardar como un array en vez de como una cadena de texto con comas sería mejor un array y DocCleaner sí que tiene un tipo de datos llamado array que lo que hace es serializar cuando vas a guardar la entidad lo serializa automáticamente de forma transparente para ti para guardar la base de datos y al recoger la entidad desde la base de datos deserializa ese array para tener un array de roles ¿en qué roles te diríamos que no te volviese el array? directamente eso directamente eso porque ya DocCleaner se encarga de serializar y de serializar sí sí ¿tiene un patrón para hacer una seña? no sinfony2 él solo no pero hay un bundle llamado no tengo aquí la url pero es fos user bundle algo así tampoco tengo internet puesto pero es algo así fos es de friends of symphony user bundle y ese sí que tiene todo el rollo de recuperar contraseña de se me olvidó pero lo que es la seguridad en sí más allá de utilidades muy útiles y muy prácticas todo lo que es la seguridad ya está incluida en symphony 2 no es como en symphony 1 que había que instalar el plugin de SFWard o rollos de esos no, no ya está todo hecho el fos user bundle son utilidades muy bonitas muy útiles pero son añadidos ya está toda la seguridad hecha en symphony 2 y están estos días hablando de hacerla más fácil de usar todavía no hemos visto aquí la ACL que en la aplicación del github tenéis una ACL hecha y demás para controlar de forma muy granular más allá de roll usuario y admin si una determinada persona puede acceder a un determinado objeto o una oferta determinada y demás entonces la aplicación está hecha que las tiendas que son las que crean las ofertas solo puedan tocar sus propias ofertas claro y eso lo tenemos con una ACL entonces bueno está el código pero es muy complejo para verlo aquí bueno pues ese sería el primer bloque respecto a a seguridad y quería empezar ahora el de admin generator el de generar la parte de administración y simplemente comentar que tenemos tres formas de hacerlo el todo a mano usar el generador de symphony 2 o usar un admin generator creado por terceros que no sea oficial no es el de symphony pero bueno está desarrollado por otras empresas eso sí uses lo que uses planifica un poco bien lo que vas a hacer en tu aplicación tienes cuatro bundles esto de aquí la parte del backend la parte de la que van a entrar los administradores ¿cómo la quieres poner? ¿así? ¿con un nuevo bundle que tenga todo lo de administración y solo lo de administración? ¿o quieres así? ¿que en el bundle oferta esté todo lo de oferta sea público sea backend sea lo que sea pero todo oferta depende mucho cambia mucho cómo hacerlo entonces aquí vamos a ver los dos ejemplos pero hay que planificar bien cómo lo queréis hacer todos son ventajas y desventajas ¿vale? si quieres tener todo lo de las ofertas agrupado en un solo bundle obviamente hay que hacerlo así pero si dices no, no es que lo de administración como es tan importante y va a crecer mucho y demás prefiero no ensuciar los bundles normales y meterlo todo en mi propio bundle porque va a crecer mucho o porque no me gusta ensuciar la parte pública con el backend depende mucho de nosotros mismos de lo que pensemos ¿vale? pero bueno la cosa es tenerlo claro ¿vale? no hagáis esto y esto una de dos sería la idea bueno pues vamos a ver a mano cómo se haría si cuesta mucho o no ¿vale? obviamente vamos a hacer una cosa muy muy pequeñita pero va a entrar en backend y voy a intentar hacer esto a mano este listado de ofertas ¿vale? este tiene paginación y demás yo lo voy a hacer muy sencillito vamos allá lo primero que voy a hacer es cambiar a dónde apunta la portada del backend y ahora me dirá pues lo que está vacío o que da error pero quiero que eso es quiero actualizar para que veáis que ya no está lo que teníamos antes bueno pues vamos a ello vamos a hacer esta nueva portada ¿vale? pues iría en este caso ya veis tengo un bundle solo para el backend me voy a uno de los controladores que tenga puedo tener todos los que me dé la gana pues voy a este por ejemplo y aquí tengo la acción de portada ¿cómo sería el listado de ofertas? pues en fin lo voy a simplificar también un poquito ¿vale? pues sería como pues coger entity manager de doctrina luego hacer una consulta más o menos fácil ofertas oferta bundle y luego sería aquí oferta y luego aquí podríamos hacer un find buy ciudad y me sale el numerito que es el de Vigo es el 14 ¿vale? y hoy ya sin más pues pasar a backend bundle default portada vale pues cojo todas las ofertas que hayan a base de datos y se las paso se las paso si lo hago bien si pongo esto ofertas ofertas así sería por ejemplo ahora voy a la portada aquí portada tengo hecho lo que es el rollo de html para no perder tiempo ¿vale? y cómo haría cómo haría la iteración por las ofertas se supone que se supone que el controlador me ha pasado un objeto una colección de ofertas bueno pues ¿cómo se haría? así uniéndolo a lo de twig y demás pues un for for oferta in ofertas hacemos una tr porque vamos a hacer en tabla y luego 1, 2, 3 1, 2, 6 hacemos así hacemos así oferta punto vale y pondríamos sin más pues los datos que que queremos pues la fecha de expiración por ejemplo bueno si lo pongo mejor pues así vale y luego me piden el nombre de la oferta pues pongo aquí nombre la tienda las compras la facturación pues serían las compras por el precio bueno luego ya esto sería simplemente lo que puedo hacer sobre la oferta pues ya esto sí que sea un enlace pero bueno lo voy a dejar en plan modificar y tal ya tendría el controlador y la plantilla hecha muy sencillita a ver si funciona a ver si lo he puesto bien aquí está bien no es el de antes no tiene paginación y demás pero bueno me salen todas las ofertas por ejemplo de Vigo con su facturación con su tal quería ver este ejemplo tan sencillito hecho a mano para que no penséis no lo desechéis vale hecho a mano tiene muchas ventajas sobre todo que es infinitamente flexible puedes hacer todo como es puro sin ponido aquí no hay nada raro todo lo que sepas lo puedes aprovechar entonces nada se va nada se va a adaptar mejor que hacerlo a mano eso sí requiere muchísimo esfuerzo mucho tiempo y vas a repetir un montón de código de un sitio a otro vale si la aplicación es de verdad y tienes un montón de administraciones de ofertas de ciudades de usuarios de no sé qué va a estar todo el tiempo repitiendo código entonces no tiene ningún sentido a menos que sea un micro proyecto pero no lo desechéis vale que no os pase lo de lo de este que pidió la sal vale entonces dicen que la abstracción muy inicial en los proyectos es el origen de todos los males vale no solo la optimización inicial sino la abstracción intentar que todo sea reutilizable para siempre no sé qué no no si es un micro proyecto a lo fácil rápido que funcione no te compliques bueno vamos a hacerlo con el generador de código de de sinfonidos y para esto lo que hay que hacer es ejecutar un comando ya os adelanto si habéis usado sinfonidos ya os adelanto que aquí curiosamente sinfonidos es peor y lo digo claramente peor que sinfonidos bueno qué es lo que hay que hacer para generar toda una parte de administración de sinfonidos ejecutar este comando este comando monstruoso pero que funciona muy bien ahora lo vamos a escribir y vemos lo que hace qué es lo que va a hacer nos va a crear un controlador asociado a la entidad para la que estamos haciendo la parte de administración por ejemplo ofertas quiero un listado de ofertas quiero poder crear una nueva oferta quiero poder modificar cualquier oferta todas esas acciones para la oferta las va a agrupar en un controlador luego va a crear ya veis lo que pone ahí un formulario para poder manipular la entidad oferta en este caso va a crear cuatro plantillas pues la he listado para crear uno para ver uno y para modificar uno va a crear un archivo de rutas con toda la ruta de todas esas acciones anteriores y va a importar ese archivo de rutas desde nuestros archivos de engrupamiento para que estén disponibles en la aplicación todo esto lo hace este comando vamos a ver si me lo creo o no vamos a la consola de comandos y ejecutamos app console y aquí si que es a ver no generate generate doctrine crew y aquí le dice lo primero para que entidad de tu aplicación estás generándolo se pone así entity igual a oferta bundle ya veis que cómoda es la anotación bundle no hay que poner rutas de archivos y demás ya veis nombre del bundle nombre de la entidad ya está segundo si quieres añades un prefijo a todas las rutas a todas las rutas pone root un segundo quería hacerlo más pequeño root prefix y pongo un prefijo de todas las rutas que voy a hacer esto de aquí es importante el with right por defecto solo te crea automáticamente la plantilla para listar y para ver nada de modificar nada de crear entonces el with right aunque no tiene mucho sentido pero es eso quiero también poder crear entidades o modificarlas formato aquí casi siempre todos los comandos te piden que formato porque ya os ha dicho Javi antes que hay cuatro XML, YAML en este caso voy a usar el YAML que es más cómodo y este para que no me haga ninguna pregunta y haga todo el comando de tirón bueno pues le voy a pulsar y a ver que sale ya os adelanto que si sale bien va a salir un error vale a ver vale eso bien eso bien y el error el error no os va a salir en vuestra casa simplemente porque la aplicación ya está hecha y estamos tocando cosas vale bueno pues listo se supone que ya lo ha hecho a ver vamos a verlo me voy al bundle oferta al bundle oferta aquí está y me ha creado un controlador nuevo oferta controller un formulario nuevo oferta type plantillas nuevas aquí está y un archivo de enrutamiento para el solo llamado oferta bueno antes de nada para corregir ese pequeñito error que había salido tengo que descomentar esto ya estaría bueno pues ahora que voy a hacer lo que voy a hacer es el backend que es este de aquí lo voy a apuntar a la plantilla index que ha creado sinfonidos que se supone que es pues el listado de ofertas que se supone que es esto que lo hemos hecho nosotros a ver que ha hecho sinfonidos a ver si es mejor si es peor a ver que opináis bueno pues me voy al enrutamiento del backend y le digo mira ahora la portada la portada del backend va a ser no va a estar en el backend sino en oferta ya veis ahora estamos mezclando el backend dentro de los bundles el controlador se llama oferta es el que él crea lo llama igual que la entidad y la acción se llama index que también es el nombre que él le da que sinfoni le da por defecto bueno pues actualizo ya digo a ver si os gusta más menos actualizo ahí está bueno sinfonidos ha cumplido querías un administrador un listado de entidades aquí lo tienes mira puedes pinchar en cualquiera para ver los datos puedes editarlos ¿qué os parece? horrible ¿no? estéticamente es muy feo está sin hacer prácticamente pero funciona todo es lo bueno el edit el show el list todo funciona y solo hemos ejecutado un comando entonces como punto de partida puede venir bien ahora fijaros como gracias a la magia la infinita magia de Twiz podéis hacer cosas como esta ¿no? vas a por ejemplo al index que decimos que feo sale ¿no? sale feo porque es así este es el código de un th un for no tiene más bueno lo que decía gracias a la magia de podéis hacer algo así hacemos esto lo llamamos como era article pegamos esto al fondo ya veis lo que he añadido dos líneas literalmente actualizo bueno ya tiene otra pinta vale y fijaros como se hiciera lo mismo con el aquí por ejemplo con el edit vale pongo esto aquí end block mirad como si le doy a editar una oferta vale solo con dos líneas de Twiz le das un aspecto bueno presentable vale bueno esta sería la segunda forma de hacer el backend que sería que trabaje Symfony eso sí en Symfony 1 era espectacular porque tenía paginación por ejemplo tenía ordenación de columnas y demás tenía muchas cosas que este no tiene está casi sin hacer o le faltan cosas vale entonces ¿cuáles son los ventajas y desventajas? la flexibilidad también es casi total porque al final vale te hacen las plantillas y tal pero puedes tocarlo tú todo muy fácil y el cruz lo que es crear modificar actualizar listar todas esas operaciones básicas habéis visto las cuatro plantillas eso sí que está completo vale pero está sin terminas todo lo demás es feo no tiene listado no tiene nada entonces en mi opinión es útil para prototipar como punto de partida de un proyecto y ahora sí tienes que trabajar tú y ponerlo bonito y completarlo bueno es un punto de partida y tercera y última opción podéis usar esto Sonata Admin Bundle ¿qué es? bueno es un proyecto de este señor de este Tomás no sé qué que trabaja en esta empresa vale y que la empresa le facilita poder trabajar aquí el proyecto se llama Sonata engloba un montón de cosas pero el nuestro lo que nos interesa es el Admin Generator del proyecto Sonata lo tenéis ahí en la página web y vamos a ver vamos a usarlo pero no a instalarlo porque lleva un tiempo ¿vale? ¿cómo se instala? lo voy a explicar paso por paso porque la documentación está regular para instalar hay que hacer esto abres el archivo Debs de Symfony 2 y copias y pegas esto no hay nada que explicar es copiar y pegar atento a este último que este es el que no está en la documentación bien explicado ¿vale? y no lo pones y te da todo error bueno segundo instalas lo que acabas de configurar todos esos vendors que acabas de poner los instalas tercero actualizas registras nuevos espacios de nombre con el componente autoload que os acabo de explicar Javi pues sería eso sería así copiar y pegar lo que está encerrado con las flechas siguiente activas los bundles en el kernel de la aplicación también lo que está con las flechas todas esas cuatro cosas copias y pegas y ya está bien el último el último paso sería importar las rutas que define Sonata en vez de en un yaml fijaros como las define en un xml me da igual las define él trabaja él pues adelante copias y pegas y listo después de hacer todo esto ¿qué obtienes? pues cuando entres en barra admin barra dashboard ves ese panel de control de Sonata Admin Manager ves esto y después vaya a mí o sea que está sin hacer vamos vamos a ver está regular le damos aquí al admin dashboard ya está no hay más vamos a ver cuánto se tarda y cómo se hace para configurar por ejemplo tenéis opciones de configuración sencillitas por ejemplo así vas al archivo config de Symfony 2 y por ejemplo pones esto y ahora pues aunque sea esto de aquí va a cambiar algo es algo sigo sin ver nada esto es horrible pero algo ha cambiado vamos a ver cómo se hace y en este caso cambia mucho ya no es un comandito ya no son archivos de configuración aquí todos son clases todo y todos son con métodos y demás su creador dice me he inspirado en Django por lo tanto si usáis el framework Django se supone que todos va a sonar muy común no vais a ver nada raro qué es lo que hay que hacer en este caso también se mezcla el backend dentro de tus bundles no hay un backend aparte ¿cómo se hace? primero vamos a hacer el administrador de las ofertas también para variar para comparar los tres tienes que crear dentro de oferta bundle una carpeta llamada admin así con la mayúscula y dentro un archivo llamado pues como tu entidad oferta y luego el sufijo siempre admin bueno y en esta clase ¿qué pongo? pues lo tengo aquí porque es un poco largo esta de aquí hemos creado esta clase dentro de admin oferta bundle y solo que poner esto importar cuatro clasecitas de sonata y decir que tu admin extiende de su admin pero nada más de momento vacío todo bueno segunda cosa que hay que hacer hay que definir un servicio de Symfony 2 suena así como muy un servicio en Symfony 2 un servicio es una clase servicio clase es lo mismo bueno pues vas a donde definas los servicios normalmente el app config ¿vale? y bajo la clave services que sería la que está aquí arriba pues bajo esa clave defines un nuevo servicio en este caso no es tan fácil como los que sueles hacer tú tus mismos servicios y tus mismas clases porque aquí hay que pasar algunos parámetros algunas opciones y demás hay que poner todo esto ¿vale? entonces mira lo que hay que poner le das un nombre único como siempre y luego haces esto así así le dices cuál es la clase que va a actuar de administrador de tu entidad oferta como tags de ese servicio no da tiempo a explicar qué es ¿vale? lo siento simplemente una serie de opciones como por ejemplo la label que es el nombre que luego en el dashboard aparecerá y esto de los argumentos pues es bastante explicativo ¿vale? el null no explica muy bien la documentación ¿vale? pero lo demás sí está muy es muy lógico ¿vale? es la entidad que estás administrando y cuál es la clase que la va a administrar entonces al final es copiar y pegar siempre esto esas cuatro líneas ¿vale? bueno y si ahora lo pruebas te va a dar error lo pruebas todo contento dices ya tengo la admin ya tengo la clase ¿vale? le vas a dar a cualquier cosa error no funciona nada ¿vale? parecía que lo tenía mira qué chulo ofertas tal le voy a listar error ¿qué es lo que pasa? que además de la clase administrador hay que hacer una clase también muy pequeña de tipo controlador Sonata define un controlador para las cuatro opciones del crew de listar crear ya lo crea él pero si tú quieres modificarlo pues te da la posibilidad por tanto tienes que crear un controlador y haz lo último que hay que hacer lo último prometido un controlador dentro de Oferta Bundle dentro del controller llamado a ver si me acuerdo el nombre admin admin controller haz a nuevo file admin controller pegas solo esto y ya está ya veis que simplemente extiende de su controlador cruz por si luego quieres tú redefinir alguna cosa normalmente lo dejas en blanco y ya está bueno pues ahora sí por fin si le pincho en el listado de ofertas se supone que ya no fallará pero pincho no falla pero no se ve nada si hay una paginación se supone que está funcionando porque aquí salen muchos listados y tal pero yo aquí no veo nada no sé vosotros ¿cómo se hace? lo que decía aquí no hay archivos de configuración ni historias es todo con clases por tanto hay que ir a es corto es muy fácil hay que ir a oferta admin esta clase que estaba vacía y decirle mira le tienes que decir qué campos quieres en los listados de sonata admin más en concreto de oferta list mapper list mapper vale y ahora qué ahora sí simplemente con ese objeto list mapper vas haciendo esto simplemente es añadir campos por ejemplo la oferta tiene un campo y dice si está revisada o no pues solo hay que hacer esto también tiene un campo nombre voy a copiar así un segundo esto no lo tengo para copiar y pegar voy a añadir algo más tienda ciudad precio y compras algo así bueno pues añade los campos en ese list mapper y ahora se supone que sí que el listado ya no aparecerá vacío a ver le voy a pinchar sí eso es el punto y coma se suele poner cuando lo haces así aquí al lado eso es bueno pues ahora sí actualizo y ahora sí esto es un administrador los colores de fila que no se ven nos aprecia mucho alterna las columnas son pinchables y ordenables yo le pincho en precio y se ordena del más caro al más barato la revisada es un campo booleano él te pone el dibujito de un check o una x o sea esto sí tiene pinta de estar acabado o estar bastante avanzado vale de hecho también tiene por supuesto paginación no hay que hacer nada casa siguiente y demás vale y efectivamente cuidado vale los que más sabéis de de sinfonía fijaros que hace 42 consultas a la base de datos vale hay que configurar una cosita más hay que tocar algo más para hacer las consultas más eficientes vale todo esto en una sola consulta debería aparecer toda esta información vale si tú lo haces a mano lo consigues fácil en una sola consulta este es un poco más automático y por eso hace 42 vale pero aún así funciona muy bien vale y ya está hecho y tiene más simplemente voy a comentar dos cosas si voy a comentar lo de los filtros una cosa que por supuesto no tiene todavía el de doctrine el de sinfonía 2 son filtros de búsqueda para filtrar los listados por ejemplo bueno función sería así configure data grid filters sí sí gracias y aquí otra vez data grid mapper sí data grid mapper y aquí que añado por qué campos quiero filtrar y aquí no hay que volverse loco sino simplemente añadir los campos de búsqueda por ejemplo el nombre la descripción bueno el nombre y la ciudad añades solo esto un pequeño método una pequeña clase y con actualices fijaros como arriba pone filtros y si despliegas puede decir pues que el nombre que obtenga la por ejemplo vamos a filtrar y si hago algo más inteligente pues pondré por ejemplo ciudad que sea por ejemplo Vigo voy a filtrar y ya solo me salen las ofertas de Vigo en vez de todo ya no hay paginación por ejemplo entonces esto tiene pinta de que funciona muy bien está terminado es correcto y yo podría no usar esto de punto de partida sino casi casi de punto de final esto sí esto tiene buena pinta y es un poco lo que os quería decir lo bueno es que es bastante fácil de usar una vez que tenéis un poquito la documentación ya veis un par de clases un par de métodos y además una cosa que no hemos podido hacer por tiempo claro se integra muy bien con otros bandes por ejemplo el que me habéis preguntado antes el FOS User Bundle se integra perfectamente con este con Sonata para obtener la seguridad y todo lo demás entonces no te tienes que volverlo configurando tus entidades no, no lo hace todo el solo ¿cuál es el problema? lo que pone es que no es oficial lo ha hecho una persona de una empresa igual mañana lo abandona es que nunca tiene seguridad si no es el oficial no digo que no sea bueno digo que no es el oficial aún así y este sí que lo usaría como admin generator de verdad para mí esto es un admin generator bueno pues sin más con esto ya termino así que muchas gracias aún así no sé si había alguna dudilla de última hora o pregunta o comentario si no hay pregunta para Javi hacemos un descansillo 20 minutos tomamos café sí no 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 no